¡Hola! Bienvenidos a mi canal Festejando con Ale. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra. Hoy vamos a hacer unas frases que parecen santa con eso de que ya se acerca la Navidad. Pues hay que consentir a nuestros seres queridos. Aquí les paso los ingredientes para empezar a prepararlos. Y aquí está todo lo que vamos a necesitar. 16 fresas, un queso crema, una cucharada de vainilla, chispas de chocolates de las que son mini y una taza de azúcar glas. Y vamos a empezar por hacer nuestra crema. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí nuestro queso Philadelphia, nuestra taza de azúcar glas y una cucharada de vainilla. Y aquí empezamos a batir. Y ahora nos vamos a traer un vaso y una bolsita de plástico para poner aquí nuestra cremita. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer nuestras tijeras y le vamos a hacer aquí un agujerito a nuestra bolsita de plástico. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra cremita y la vamos a pasar a nuestra bolsita para de aquí poder trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a traer nuestro vaso y aquí le vamos a poner la bolsita. Que quede así y aquí le vamos a echar nuestra crema. Se la vamos echando. Y ahora sí aquí la tenemos lista y nos vamos a traer nuestras fresas. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar una fresa y la vamos a cortar en pedacitos chiquitos porque eso nos va a servir para hacer la nariz. Entonces aquí la cortamos. Y de aquí vamos a sacar unos cuadritos chiquitos. Y ahora sí aquí tenemos todos los cuadritos y estos nos van a servir de nariz. Y aquí vamos a empezar con nuestras fresas y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar esto lo verde y le vamos a hacer así para que así nuestra fresa quede paradita. Se vea como Santa así, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que le cortamos el piquito porque este va a ser el gorrito de Santa. Entonces nos traemos nuestra cremita y aquí le rellenamos porque esto, haz de cuenta que es la barba de Santa. Entonces aquí le ponemos bastantito porque pues ya ves que Santa está bien barbón. Y entonces aquí le vamos a poner el gorrito y luego aquí le vamos a poner los ojitos con las chispas de chocolate, por eso las queríamos chiquitas. Entonces aquí lo agarramos y le ponemos el primer ojito y luego el otro. Entonces nos traemos nuestro quesito y aquí le ponemos arriba un botoncito en la gorra y también le hacemos unos botoncitos aquí en su traje. Aquí uno y aquí otro y luego agarramos nuestra fresita que habíamos cortado y aquí se la ponemos en medio de su naricita. ¿Qué tal nuestra Santa? Aquí seguimos con nuestros santas. Le vamos a cortar el rabito y el piquito de su sombrero. Aquí nos traemos nuestra cremita que se supone que es la barba de Santa. Lo hacemos bien barbón. Así. Le ponemos su gorrito. Aquí, ¿verdad? Le ponemos sus ojitos. Y aquí le ponemos su naricita. Y le terminamos su traje. Su gorro. Y sus botones. Un botón y dos botones. Se vea redondito el botón. Y aquí quedó nuestro Santa. Y aquí seguimos haciendo nuestros santas. Y aquí el gorrito. Nos traemos nuestra cremita. La barba de Santa. Y le ponemos su gorrito. Y aquí nos agarramos los chispas de chocolate para hacerle sus ojitos. Aquí está una y la otra. Y agarramos un pedacito de la fresa para hacerle su naricita. Ahí, bien bonita. Y aquí le terminamos su traje. Con su gorro. Y su botón. ¿Qué tal el Santa Barbón? Y aquí quedaron nuestros santas Barbones. Súper tiernos. Muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho mis ideas de fresas con crema. Y si les gustó, no olviden darme un like. Y a los nuevos suscribirse. Y recuerden, la vida se vive feliz. Fue cejando con Ale. Hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz Navidad. Yo aquí me voy a comer un Santa. Está súper daly-daly la cremita. Está súper daly-daly la cremita.